Bueno, estamos trabajando con un hermoso equipo, llevando adelante la bandera del gobernador, ¿no es cierto?, acompañando esta gran alianza, la más grande de todo a Corrientes, y tenemos intenciones de llegar a todas las familias de Apipe Grande con las propuestas que queremos realizar, y bueno, estamos trabajando para que todo lo que podamos y esté a nuestro alcance sea más recepcionado por la familia y nos puedan acompañarnos, ¿cierto?, en estas próximas elecciones, que ya no queda nada, y bueno, estamos muy contentos de poder estar trabajando así, de esta manera, con todo el equipo que nos está acompañando. ¿Cuáles son esas ideas en cuanto a la plataforma que tienen? Queremos trabajar y darle más lugar a todo lo que tenga que ver con adultos mayores, acompañamiento a las instituciones, queremos generar fuentes de trabajo, queremos que la gente de la isla sigan teniendo la posibilidad que tenían antes y no ahora de estudiar en la isla, que cuesta un montón salir de Apipe Grande, ¿no es cierto?, por la situación geográfica y por todo lo que acarrea estudiar en otros lados y darle oportunidades a los jóvenes. Y bueno, después, obviamente, otros proyectos a concretar que tiene la parte del municipio y que va a llevar adelante Mónica Romero, que va a ser la intendente acá en los próximos años. Sí, la verdad que esto es una gran oportunidad única, creo que se dio en la isla y bueno, estamos trabajando dos ex intendentes en la fórmula intendente vice, a concejal Malena Benítez, que nos acompaña en el equipo, también está Elpío Romero, que es uno de nuestros candidatos a primer concejal, así que es un equipo, digamos, que ya venimos con experiencia de muchos años de estar en la política, de trabajar codo a codo con la gente, trabajamos en todos los aspectos a nivel apoyo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video